Antes de que comience el video, quiero decirles que si dejan un emoji de alien en la caja de comentarios, les estaré dando un corazoncito y si es posible, un saludo. También si se avientan todo el video sin suscribirse o darle like, estos panas se van a aparecer frente a tu casa y ya todos sabemos cómo terminará esa historia. ¡Hey! ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi y esta vez estamos en un video en el que vamos a ver todos los cosméticos, todos los objetos de la tienda o de Battle Pass, ya sean bailes o sean skins, inspirados en memes, en momazos, en momoringos, por lo que este video va a estar cargado de memes. ¿O no, mi querido buga? Si creen que otro meme debería de tener su propia skin o baile, déjenmelo en los comentarios. Recuerden que pueden usar el código gorilasoviético en la tienda y seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el top. ¡Chunga! 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 Así es, gente, comenzamos con Big Chungus, que no es nada más y nada menos que Bugs Bunny, pero ultra mamadísimo, y llegó al juego en forma de Big Chuggus. Y si el meme original le pudo partir su madre a Thanos, ¿cómo no se la vas a poder partir tú a los tryhards? Es una skin hiper mega gigantesca, sí, pero para poder llevar el poder de nuestro dios Big Chongos vale completamente la pena. Claro que sí, en el top número 8 tenemos a Grimballs, este gnomo horrible que salió en Navidad, que absolutamente nadie se compró, excepto yo, porque me compro puras skins ridículas. Y esta skin está completamente inspirada en el gnomeador y no les voy a mentir, estarte echando tu cenita y que te apareciera este sujeto era horrible. Te maldecía, te nomeaba y ya no podías disfrutar de tus Froot Loops, o sea, hacía esta maldición, hacía que tu perro se comiera el cereal con cuchara en vez de que tú lo hicieras. Gran meme, skin medio fea, medio ridícula, vamos con la siguiente. Vamos con nuestro primer emote, el emote de sal pura, un emote viejísimo, si no me equivoco salió en la temporada 3 o me atrevería a decir que incluso salió en la 2. Y es un gesto súper simple, pero inspirado en nuestro amo y dios Salt Bae. Es un papucho. Güey, este movimiento de tirar la sal mínimo lo intentaste una vez cuando fuiste a comer carne, pero obviamente no te salió, tiraste toda la sal, porque pues no estás tan mamadísimo como nuestro querido nos reto. ¡Estoy mamadísimo! La temporada 3 incluyó uno de los pases de batalla más memorables, ya sea por su skin hiper mega tryhard de la gente de élite o por John Wick, pero lo que más destacó en este battle pass fueron sus gestos. El gesto súper tóxico de Tomalaelec, que si lo usas ya en conjunto con el de la risa de burro, güey, eres tremendamente tóxico. Y por supuesto, el gesto de mejores amigos. Este baile es legendario, muy poca gente lo tiene, pero absolutamente todos lo quieren y más ahora que es transversal, que te puedes mover con él y puedes hacer la filita con tus compas mientras bailas. Su canción es tremendamente icónica y aunque hayas empezado a jugar el juego hace una semana, has escuchado o visto o incluso mínimamente sabido que este baile existe en el juego. Uff, pana, la skin de la polilla, no creo que tenga que explicar mucho sobre el meme, porque todo Facebook, todo Twitter estuvo infestado de este queridísimo amigo, buscando la luz, buscando su lámpara para poder estar fresco y podérsela llevar tranquilo. Y cómo no, todo lo que se vuelve medianamente popular es una fuente de dinero y a Epic Games, güey, le encanta el dinero. Es un skin bastante interesante, se puede decir que es medianamente reactiva porque de vez en cuando suelta un gas amarillo de su trompa y su pico también muy simple, pero complementa perfectamente el conjunto y te deja más claro, por si aún no te habías dado cuenta, que es el meme de Lam. El 20 de septiembre llegó y nadie pensaba que en realidad fuera a pasar algo, pero güey, a un montón de gente le valió madre, alistaron sus cosas y fueron a postrarse sin miedo frente al área 51. O sea, sí, confirmaron su asistencia como 3 millones de personas y solo fueron como 500, pero esos 500 héroes vivirán en nuestra memoria, especialmente uno del que hablaremos más tarde. El meme del asalto al área 51 fue gigantesco. Te apuesto a que mínimo 20 de tus contactos de Facebook confirmaron su asistencia al evento, un evento que se va a quedar en la memoria de todos. Tristemente, los sujetos que fueron no encontraron aliens, pero Epic Games no nos decepcionó y nos trajo una skin para esta fecha. ¡Mira a este hombre! ¡Espera hasta que vayas! Sí, este güey es idéntico a Mike Wazowski, pero ey, es una skin, tiene estilos, está chida y representa un evento mamastrófico. Nada dude, este niño es legendario Este niño hizo historia y revolucionó los pasos de baile Este pana se marcó unos movimientos de baile muy frescos Pero no ganó la competencia de Boogie Down de manera oficial Sin embargo, el cariño que le tomó la comunidad fue enorme Tanto que Epic Games se vio obligado a introducir sus movimientos en el pase de batalla Con el baile de Justicia Naranja Que no haya imitado o intentado imitar este baile Dude, no sé qué hiciste con tu vida Pero gay, no te voy a mentir Este baile era muy complicado de hacer en la vida real Y si querías dominarlo y no verte ridículo Como absolutamente todos los que lo hacían Yo me incluyo Tenías que dedicarle sus horitas Oh sí, tenemos el Rick Roll Mejor conocido como el Never Gonna Give You Up Este tremendo rolón de Rick Astley Que fue el padre de los troleos O sea, de repente podías ver en Twitter el lanzamiento de Despacito 2 O Despacito 3 Ya no sé en qué Despacito se quedaron O sea, lo veías Te metías hypeadísimo al link de YouTube Y te encontrabas con este güey O sea, te sentías como una nalga Pero una que otra risa sí que te sacaba O sea, hubo gente que fue troleada tantas veces Que ya hasta se sabían el link exacto Letra por letra De la canción güey Del video De Rick Astley Es el primer y único emote Que cuenta con una canción original Con la canción literalmente que tiene copyright Y se escucha la voz del cantante Y déjame decirte que si no te compraste este baile Hiciste enojar a Mamberroy Soy el Bilal Fakki Y finalizamos con una leyenda Recuerdan que les dije que había un sujeto Que participó en el asalto del Área 51 Y que íbamos a hablar de él Pues el momento ha llegado Ese vato no solo asistió al Wraith Este sujeto llamó la atención de todos Haciendo qué Claro que sí Corriendo como Naruto El Naruto Run Esa manera de correr Que te hacía ser aerodinámico No, que te hacía no Que te hace ser aerodinámico Y hacía que le ganaras al güey Que siempre quiere llamar la atención En todas las clases de deportes También fue un gran meme Y te ha puesto lo que quieras Pero de verdad Lo que quieras A que mínimo conoces a un sujeto Que haya hecho este movimiento Y te haya dicho No güey Es que si vas más rápido Y déjame decirte Querido amigo Y esto completamente En base a mi experiencia Que ese pana El que dijo que ibas más rápido Tiene razón Así que nada Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado Este videazo Si tienen alguno de los objetos Que hemos mencionado Pueden decirnoslo en los comentarios También no olviden dejar su like Suscribirse Y compartir este video Con sus panas Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós